Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy nos reencontramos en estos vídeos introductorios al mundo de la escritura académica. En esta oportunidad vamos a familiarizarnos con dos herramientas a las que podemos acceder para verificar el nivel de excelencia de las revistas, las revistas científicas, las revistas en las que se publican los artículos que son nuestra materia prima. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajemos en la redacción, ya sea de un trabajo práctico, ya sea de un manuscrito que queremos enviar a publicar, ya sea de una tesis de grado, una tesis de posgrado, vamos a buscar y vamos a trabajar con artículos, con papers. Esos artículos esos papers se publican en revistas científicas. Pero no todas las revistas científicas tienen el mismo nivel de excelencia, el mismo nivel de solvencia, de impacto, de rigurosidad. Bien, hay formas de evaluar esto. Hay un montón de ítems que se tienen en cuenta, entre ellos, por ejemplo, el nivel de rigurosidad con que las revistas evalúan los manuscritos que reciben. Esto lo vamos a retomar más adelante, pero bueno, cuando uno envía un manuscrito a una revista, pasa una serie de pasos, hay unos revisores que hacen devoluciones y en unidad de vuelta se va puliendo ese texto. Bueno, no todas las revistas hacen esto con la misma rigurosidad, entre otras cosas. Por eso hay distintos puntajes para las revistas. Bueno, decir acá hay dos herramientas que vamos a explorar hoy, que nos permiten catalogar o nos permiten discernir estas diferencias entre revistas. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la matriz de información para el análisis de revistas, conocido por sus siglas MIAR, M-I-A-R. Y tenemos la clasificación integrada de revistas científicas, conocidas, conocidas por sus siglas CIRC, C-I-R-C. Yo seleccioné, ya me adelanté, seleccioné tres papers, tres artículos publicados en distintas revistas, uno de habla inglesa, dos de habla hispana, para buscar ejemplos distintos. Bien, los artículos que seleccioné son The Relationship Between Purpose in Life and Depression and Anxiety, a meta-análisis. Argentine Validation of the Purpose in Life Test, que ya lo habíamos trabajado en otro de los videos. Y también, ¿puede el optimismo mediar la relación negativa de la incertidumbre sobre el propósito en la vida? Bien, cada uno de estos artículos que yo seleccioné, como vemos, tiene formatos distintos. Recordemos que cuando usamos un buscador de artículos, material, académico, pueden ser artículos o lo que fuera. En este caso, nosotros siempre nos centramos en los papers, en los artículos. Recordemos cuando usamos un motor de búsqueda, como por ejemplo Google Académico, cuando hacemos clic en el resultado, nos puede enviar directamente al PDF, como es el caso que estamos viendo en pantalla. Yo hice clic y directamente me abrió el archivo. Nos puede enviar a una página en la cual está el artículo, pero lo vemos en el visor del buscador web. O bien, en algún lugar del sitio está la opción de descarga. Acá tenemos un botón rojo que dice PDF y me permite descargar el artículo. Y acá un caso similar. Tenemos el artículo, una vista previa en la página web. Y en algún lugar encuentro el simbolito de PDF y puedo hacerle clic y descargar el artículo. Bien, estos son tres resultados que encontré en Google Académico sobre la variable propósito en la vida. Vamos a ver cada uno de estos casos cómo puntúa en MIAR y en CIRC. Pero recuerden, lo que vamos a puntuar, o lo que vamos a verificar cómo puntúa, no es el artículo, sino la revista en la cual está publicado ese artículo. Arranquemos con el primero. Este artículo está publicado en Journal of Clinical Psychology. Lo tenemos acá arriba. Pero si tuviéramos alguna duda, bastaría con que buscáramos en la página, a ver si aparece el nombre de la revista, el ISSN. Recuerden que toda publicación, ya sea libro, revista, ya sea electrónica o en papel, tiene un número de ISSN. Y nosotros nos vamos a valer o del nombre de la revista o del ISSN para buscar en MIAR y en CIRC. Acá, a simple vista, no aparece más que el nombre de la revista, Journal of Clinical Psychology, y el nombre del artículo. Pero si hago clic en el PDF, seguramente voy a tener mayor acceso a la información. Esperamos un ratito. Este sitio en particular tiene su diseño y seguramente nos va a abrir una barra lateral con información adicional del paper. Otros sitios nos van a descargar directamente el PDF a la computadora. Bien, mientras descarga este sitio, vamos a ir a el que ya teníamos descargado, que es ¿Puede el optimismo mediar la relación negativa de la incertidumbre sobre el propósito en la vida? Bueno, acá ya tenemos lo que estábamos buscando recién. Tenemos el nombre de la revista, Anuario de Psicología, y tenemos seguramente el ISSN. Acá está, 0066-5126. Con cualquiera de esos datos, el nombre de la revista o el número de ISSN, nos podemos ir a las herramientas que me introduje al principio, MIAR y CIRC. Copiamos, por ejemplo, el ISSN, nos vamos al sitio de CIRC, lo buscamos en el buscador, accedemos al sistema de clasificación integrada de revistas científicas, vamos a buscar, pero justo antes de buscar este número de ISSN y ver con qué nos encontramos, les quiero mostrar cuáles son los criterios de clasificación que utiliza CIRC. El más alto es el criterio de A+, que sería el criterio de excelencia. Son las revistas más rigurosas, las que han pasado todas las pruebas habidas y por haber, y que cumplen con criterios de robusta selección y de robusto impacto. Bien, después tenemos las revistas del grupo A, las revistas del grupo B, las revistas del grupo C, y por último, las revistas del grupo D. Aquí tenemos un poquito más de información, ¿no? Las revistas del grupo D de excelencia son, como decía yo, de alto impacto, de gran prestigio, de referencia internacional. Las revistas del grupo A son también de impacto internacional y tienen mayor prestigio porque han superado procesos de evaluación muy exigentes. Bueno, un poco lo que les contaba antes, ¿no? Y así, a medida que nos vamos acercando a los grupos más inferiores, tenemos revistas más laxas, que si bien podemos utilizarlas, no gozan del mismo prestigio, o la misma popularidad, o la misma solvencia a la hora de citarlas en un trabajo. Bien, dicho esto, nos vamos arriba, al buscador, teníamos copiado el ISSN de la revista en cuestión, y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, tenemos un resultado. Tenemos la revista Anuario de Psicología, vuelvo, recuerden que yo había copiado el ISSN, y acá tenemos el título de la revista Anuario de Psicología, o sea que estamos en la misma línea. Bien, mismo título, mismo ISSN. Y aparece puntuada dentro de la clasificación de Ciencias Sociales, que es la que a nosotros más nos interesa, con la letra B. Recuerden que los criterios eran A+, eso es para excelencia, por ahí no son la mayoría de los casos, y luego tenemos A, B, C y D. O sea que B está bastante bien. Es una revista bastante aceptable, bastante bien posicionada. Bien, volvemos para atrás. Vamos a ver en el siguiente de los artículos. Este es el que había estado cargando. Todavía está cargando, vamos a tomarlo... Bueno, ahí está, ahí cargó, perfecto. Bien, lo que les decía, esta página tiene un diseño distinto, por eso tardó tanto en cargar. No me bajó el PDF a la computadora, sino que me abrió online un diseño diferente. Y acá en la barra izquierda, en la barra gris oscura, tengo los datos que a mí me interesaban. El ISSN. Tengo dos ISSN. Uno con la E adelante. Es la E de electrónico, ¿no? De línea, porque las revistas actualmente tienen una tirada de ejemplares online y una tirada de ejemplares en papel. Algunas ya ni siquiera tienen tirada en papel. Bueno, en este caso hay dos ISSN. El que es electrónico y el que es en papel. Vamos a tomar cualquiera de los dos. Tomamos, por ejemplo, el primero. Vamos a CIRC. Lo buscamos. Y a ver con qué nos encontramos en esta oportunidad. Bien, también un resultado. Journal of Clinical Psychology. Que es la revista que estábamos buscando. Y tiene una clasificación de A, superior a la anterior. Además de que puntúa también dentro de revistas de ciencias humanas. Pero mantengámonos dentro de ciencias sociales, que es la que nos interesa a nosotros. Bien, tiene una puntuación de A. O sea que es todavía mejor esta revista que la anterior que habíamos visto. Por lo cual, es todavía más relevante citar trabajos que aparezcan publicados en esta revista. Bien, vamos con el tercer caso. El que todavía no habíamos revisado. Acá tenemos. Este artículo, yo miro. En la página me encuentro con el nombre de la revista acá arriba. Studies in Psychology. Pero no veo el ISSN. Entonces, ¿qué hago? También me voy al lugar donde lo puedo descargar. Donde dice PDF. Bien, este sitio seguramente es similar al que tardó en cargar recién. No me va a descargar el PDF directamente. Sino que me va a abrir una página con algún diseño particular. Que tenga una barra con datos adicionales. Bien. Bueno, mientras lo descarga. Podemos volver. Ahí está, ahí lo descargó. Perfecto. Bien, entonces. Ahí se abrió la barra que les decía. Recuerden que cuando nosotros buscamos, como les decía antes. En Google Académico. Un trabajo. Y hacemos clic en los resultados. Nos puede enviar directo al PDF. Nos puede enviar directo a una página. En la página puede estar la opción de descarga. O puede pasar que en la página no esté la opción de descarga. Son todas opciones posibles dentro del abanico de los resultados que nos va a arrojar Google Académico. No los quiero marear. Nosotros lo que nos interesa acá es o el nombre de la revista o el ISSN. Encontramos el ISSN. Lo copiamos. Volvemos a CIRC. Lo pegamos. Vamos a buscar los resultados. Y una vez más, un resultado de búsqueda. Estudios de psicología. Recuerden que es la revista que nosotros habíamos encontrado recién. Y está en la categoría B. Perfecto. También es una revista. Todas las revistas que encontramos hoy son buenas revistas. Tienen un buen puntaje. Un puntaje sólido. Y son relevantes de citar. De elegir, mejor dicho, los trabajos que fueron publicados en esas revistas. Bien. Hasta ahí, la búsqueda en CIRC. ¿Qué pasa con MIAR? Bueno, la matriz de información para el análisis de revistas. Accedemos. MIAR no califica con letras. MIAR califica con números. Y a diferencia de CIRC, tenemos que elegir cuando buscamos, perdón, a diferencia de CIRC, tenemos que elegir cuando buscamos si buscamos por título de revista o por ISSN. CIRC automáticamente discrimina si lo que nosotros le pedimos es un ISSN o el título de la revista. Acá hay que elegir. Si no, no vamos a tener resultados. Bueno, elegimos ISSN. Arrancamos con el primero de los artículos. Copiamos el ISSN. Lo pegamos. Bien. Decía hace un ratito. En CIRC nos guiamos por el sistema de puntuación de letras. De la letra D, que es la puntuación más baja, a la A+, que es la puntuación por excelencia. Bien, en MIAR no tenemos ese sistema, tenemos un sistema de números, donde generalmente van del 1 al 10. Pueden ser superiores. En este caso, esta revista tiene un puntaje altísimo al último año que la herramienta MIAR utilizó el índice de puntajes, que es al año 2021. Luego utilizó otro sistema de puntajes, que sigue vigente. Pero nosotros nos vamos a fijar en este último puntaje, el año 2021, que aparece acá. Y es el ICDS hasta el último año que la herramienta lo utilizó. Bien, tiene un puntaje de 11. Es altísimo. Es un puntaje muy bueno, realmente de muy buen nivel. Para que se den una idea, hay revistas que puntúan 3, 2, 1.5. Bien, entonces el Journal of Clinical Psychology tiene un puntaje más que idóneo en MIAR y en CIRT. Bien, vamos con el segundo de los artículos. Teníamos el ISSN. Estábamos ahora en MIAR. Vuelvo para atrás. Mantengo el criterio de búsqueda por ISSN en vez de por título de revista. Lo pego. Y vamos a ver qué puntaje le asigna MIAR a esta revista. Vamos a fijar, como decía recién. Bueno, primero obviamente verificamos que el título sea el de la revista que nosotros habíamos encontrado. Así lo era. Y al 2021 también tiene 11 de resultado. Bien. Vamos a ir a la tercera de las revistas. Era el anuario de psicología. Vamos a copiar el ISSN. Vamos a denmir a MIAR. Y en MIAR vamos a copiar el ISSN. Perfecto. Está acá en la tercera de las revistas. Nos encontramos con un puntaje apenas inferior a los anteriores. Un puntaje de 10. Las tres revistas del ejemplo son muy buenas revistas. Los revistas puntúan alto en la escala numérica de MIAR y puntúan alto en la escala alfabética de CIRC. Por ende son revistas relevantes, son revistas robustas, son revistas con un criterio de evaluación sólido, riguroso, y que a la hora de elegir los artículos publicados en estas revistas, nos van a generar un trabajo que tiene mayor solvencia, que está mejor posicionado, que tiene mayor relevancia. Bien. Bien. Bueno, hasta acá vimos tres ejemplos de artículos buscados en las dos herramientas para evaluar la rigurosidad, la excelencia de las revistas. MIAR y CIRC. A modo de resumen, a modo de síntesis final, recuerden lo siguiente. Nuestra materia prima a la hora de trabajar con la escritura académica son los papers, los artículos. Esos papers se publican en revistas. Esas revistas no son todas iguales. Hay formas de evaluar el nivel de excelencia de esas revistas, cuáles son más rigurosas, cuáles tienen mayor impacto, cuáles han pasado mayores y más complejos procesos de evaluación. Y dos de esas herramientas a las cuales podemos echar mano para discernir y para conocer esta diferencia de calidad entre las revistas son MIAR y CIRC. En MIAR tenemos el criterio numérico, que va del 1 al 10 o un poquito superior. Y en CIRC tenemos el criterio alfabético, que va de la letra D a la letra A+. Bien, hasta acá, lo relativo a esta manera de evaluar las revistas. Por ahí es la parte más técnica de los tutoriales que venimos haciendo. Pero es importante conocerla también. Más adelante ya nos estamos acercando a lo que va a ser el conocimiento de los artículos propiamente. Y ya después de eso nos metemos de cabeza en la escritura. Bien, bueno, espero que sigan muy bien.